Atención, se recomienda que este video lo vean mayores de 16 años por su contenido. Hola, los saluda Iris, bienvenidos a esta su sección Dementia. Hoy analizaremos a Josef Fritzl. Para poder entrar al tema debemos analizar la historia de su hija. Elizabeth Fritzl nació el 6 de abril de 1966. Es una mujer austríaca que permaneció encerrada en un sótano o zulo subterráneo por iniciativa de su padre, el electricista Josef Fritzl, durante 24 años, desde 1984 hasta el año del 2008. Su padre, Josef Fritzl, quien tenía 74 años de edad al momento de ser descubierto, abusó sexualmente de ella desde que tenía 11 años y durante su cautiverio, en el cual dio a luz a 7 hijos e inclusive tuvo una pareja de gemelos, uno de los cuales murió poco después de nacer, y fue incinerado por su propio abuelo padre. Según explica la policía de Austria, él la mantuvo aislada desde que tenía 18 años en un zulo del sótano del edificio residencial de dos pisos, donde él mismo vivía con su propia esposa, con quien tuvo 7 hijos, en Amstern, pueblo de Austria. Pero, ¿cómo pasó? La situación se descubrió en el hospital de Amstern, donde Josef llevó a su hija nieta de 19 años, Kristen Fritzl, y los médicos encontraron una nota en el bolsillo pidiendo ayuda. A partir de eso se supo que Josef empezó a abusar de su hija Elizabeth en 1977, encerrándola en un espacio dentro de la vivienda de la familia, el 28 de agosto de 1984. En septiembre de 1984, apareció una carta manuscrita escrita por Elizabeth, en la cual explicaba a sus padres que dejaran de buscarla. Entre 1988 y 1989, nació son Kristen en el sótano, quien es su primera hija. Su segundo hijo, Stephen, nació un año después de que naciera su primera hija. En 1993, se encontró un niño recién nacido en el portal de la casa de la familia, junto a la que apareció una nota de Elizabeth, en la que pedía que cuidaran a su hijo. Y en diciembre de 1994, nació otro bebé, Mónica. Así que los padres de Elizabeth se hicieron cargo de los niños. En mayo de 1996, Elizabeth dio a luz a gemelos, uno de los cuales murió a los tres días de nacer. Josef Fritzel confesó haber incinerado el cuerpo en casa. El gemelo que sobrevivió, Alexander, pasó a vivir con la familia en 1997. Una nueva nota de Elizabeth, en el año 2003, relataba que había dado a luz a otro niño, llamado Félix, un año antes quien, con sus hermanos Kristen y Stephen, permaneció encerrado en el calabozo, el sótano de un edificio residencial de dos pisos, que Josef extendió con los años, instalando una puerta de hormigón reforzado con un código secreto. Todos ellos vivían detrás de los estantes, y algunas partes de las celdas no tenían más de 1.70 metros de altura. El 19 de abril del 2008, Kristen ingresó al hospital debido a una enfermedad que amenazaba su vida. Se encontró una nota de su madre en el bolsillo de Kristen, en el que pedía auxilio. Después de esto, la policía se apresuró para encontrar a Elizabeth. Fue entonces cuando Josef Fritzl explicó que Elizabeth estaba con Stephen y Félix. El 26 de abril del 2008, Elizabeth y su padre aparecieron juntos en el hospital en el que Kristen recibía tratamiento. Josef Fritzl fue arrestado al ser sospechoso de abuso sexual y secuestro. Al día siguiente, Elizabeth y sus hijos recibían asistencia sanitaria. El 28 de abril, Joseph Fritzl confesó que encerró a su hija en un zulo sin ventanas, durante 24 años, y tuvo con ella 7 hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. Según dijo la policía, Fritzl, quien había asistido a cursos de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto, que solo él conocía. La esposa de Fritzl, Rosemary, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente según las cartas manuscritas que se encontraron de ella. Fritzl había admitido el 16 de marzo del año 2009, al abrirse el juicio, que había aceptado los cargos de incesto, violación y secuestro, pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos con un sorprendente cambio de estrategia, justo al tercer día de juicio, realizado en el tribunal de St. Polen, a 60 kilómetros al oeste de Viena. El 19 de marzo, el jurado dio su veredicto. Cadena perpetua e internamiento psiquiátrico para Joseph Fritzl. Un depravado más que se encuentra ahora donde debe de estar. Espero que les haya gustado este Dementia. Si fue así, te pido que des manita arriba. Y si te gustan mis videos, puedes cliquear el botón amarillo para suscribirte. Muchas gracias. Se despide Iris. Que tengas buen día, buena tarde o buena noche.